¿Qué es el concepto de comunicación? De la comunicación, del periodismo, del entretenimiento. Hoy quiero hablarles de Mentira TV. ¿Qué es el concepto de comunicación? Porque somos absolutamente perfeccionistas y queremos darte lo mejor para vos. ¿Qué es el concepto de comunicación? ¿Qué es el concepto de comunicación? Para acceder a Mentira TV es muy sencillo. Podés hacerlo a través de nuestra web, podés hacerlo a través de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, a través de todos los dispositivos, porque tenemos toda la plataforma, ¿no es cierto? Podés acceder con tu iPhone, con tu smartphone, a través de la tableta, todo lo que es iPad, netbook, notebook o, si querés, también en la computadora de escritorio. Es muy sencillo acceder a todo nuestro contenido. Mentira TV es un canal que no cuenta con financiamiento ni estatal, ni paraestatal, ni privado, ni de ningún tipo. Somos absolutamente independientes y por eso necesitamos tu ayuda. Por eso, te pedimos que te sumes a la financiación de Mentira TV, ya sea personas, gente que le interese el proyecto, como empresa, como todo aquel que quiera colaborar, puede hacerlo a través de estos canales que le vamos a poner ahora en pantalla. Hagamos, entre todos, una nueva forma de comunicar. Hagamos, entre todos, Mentira TV.